En el día de hoy Liz y Tagliani presentó en su cuenta de Instagram a su hijo, Tati, junto a una tierna foto de las manos unidas de ella, su marido, Sebastián Nebot, y su hijo, la conductora escribió unas hermosas palabras y recibió mucho amor. Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia a tu nueva vida. La oportunidad de construir junto a vos un camino, empezó diciendo Liz y en su posteo. Y continuó, comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé es importante para él y para este proceso. Nosotros somos su familia pero necesitamos el amor y la reserva de todos. La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas. No podemos garantizarte el resultado pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad. Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Expresó Liz y en su posteo. Liz y Tagliani concluyó este posteo diciendo, desde hoy somos papá mamá y tati, te amamos. Bienvenido a este hermoso mundo. Mamá tiene un trabajo fantástico que su mejor paga es recibir el amor de la gente. Cuando mamá era chiquita no tenía mucho, y ahora tiene la mejor fortuna que se puede tener. Ya lo vas a sentir en cada palabra, en cada saludo, en cada demostración de amor. Querido tati, acá estamos para vos y cruzando el portón cuando salgamos. De paseo te vas a encontrar con el amor de todas esas personas que aman a mamá y papá y que quieren lo mejor para vos. Así finalizó estas hermosas palabras Lizy. Y como bien sabe ella, es mucha la gente del medio que la quiere, y es por eso que recibió muchos mensajes de amor y felicitaciones. Este posteo tan emotivo delícita a Gliani para presentar a su hijo, Tati, en sus redes sociales, trajo una ola de amor para toda su familia. Como bien ella escribe en su posteo, es mucha la gente que la quiere, y en los comentarios de esta publicación de Instagram se lo hicieron saber. Uno de los más emotivos fue el de Nicole Newman, una amiga íntima y súper importante para la conductora. La modelo expresó, qué lindo Liz Chu, a ver cuándo viene a jugar con Cruz, lo mejor en este nuevo camino, y todo el amor. Muchas otras celebridades le hicieron llegar el amor, y las felicitaciones a Lizy y su pareja, Sebastián. Entre ellos están Damian Betular, Nancy Dupla, Vero Lozano, entre otros. Lizzy Tagliani demuestra una vez más lo buena persona que es, y lo querida que es en el ambiente. Se llevó hermosas palabras de varios famosos y, especialmente, la conductora está cumpliendo un sueño junto al amor de su vida. Su hijo Tati ya es un hecho, y les deseamos sean muy felices los tres. CS CS